Hasta aquí llegó el bloque Enlace Electoral. En otras noticias, obreros portuarios de Pucallpa reclaman por pésimas condiciones de trabajo. Comienzan sus labores a tempranas horas de la mañana. No reciben sobre tiempo y no cuentan con un seguro de vida. Estas son las condiciones bajo las cuales trabajan cientos de estibadores que diariamente se ganan la vida en los puertos privados. Pucallpa no cuenta con un puerto principal. Los trabajadores muchas veces exponen su vida por el estado calamitoso en que se encuentra el puerto debido a las intensas lluvias. Los trabajadores se quejan que tienen hora de entrada, más no de salida. Pero lo que más les preocupa es la falta de interés por parte del gobierno ante estas condiciones. Por ejemplo, el año pasado, un estibador perdió la vida al caerse de un camión. A mí también ha pasado ayer un accidente. Ve cómo está mi cara. ¿Quién ve por snagis? Uno mismo hay que verse los motivos, los residuos que uno se trabaja, se gana aquí, haciendo un propósito para poder tener que ir. Tú te juegas acá y prácticamente tú has muerto. Porque aquí hasta los vidos de las mismas empresas les llega. Los estibadores solo ganan ocho soles por tonelada y un grupo de cuatro recibe 60 soles cada uno por llenar un camión. Unido a esto, el río se está alejando, lo que dificulta aún más el trabajo porque tienen que caminar distancias más largas. No. No. Gracias por ver el video.